Tu familia te apoya en esta decisión. Yo tenía 10 años, retirado. ¿Cómo fueron tus inicios, Félix? ¿Hubo algún momento que tú dijiste, yo voy a soltar esto? Regresar, entonces, arrasar en todas las clases que participé. Y te piden consejos, que como y a la edad que yo tengo, mantenga un físico en esa condición. Hicieron comentarios que dijeron que yo iba a regresar y dijeron, que no, Félix está muy viejo, Félix ya no puede. Y soy orgulloso del pueblo de Susúa por el apoyo que me ha dado. Gracias por acompañarnos en esta edición especial. Será hasta una próxima.